Es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Por eso me ves aquí todos los días leyendo un libro, todos los días compartiendo contigo estos conocimientos. Hoy vamos a hablar de cómo crecer tu marca en internet. Saludos a toda la gente, déjame comentar desde dónde nos estás viendo. Saludos Alexander, qué bueno verte. Saludos Felipe, eres único mensaje. Nancy, saludos, buenas noches. Bueno, hoy es domingo, sin embargo, seguimos haciendo el Club de la Mente, sin embargo, seguimos rompiendo este récord de disciplina. Quiero hacerte saber que hoy estamos en el episodio 555, 555 de el Club de la Mente, o sea, 5, 5, 5, un episodio un poco esotérico. Muy felices de estar cumpliendo 555 días sin fallar uno solo, 555 días inspirando personas, 555 días rompiendo un récord de leer un libro diario y compartir con todos ustedes estos conocimientos. Hay gente a la que le gustan estas transmisiones, hay gente a la que definitivamente no le gustan las transmisiones, me dicen, ya deja de hacer transmisiones todos los días, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no importa, la verdad es que yo lo hago para todas aquellas personas que sí están dispuestos, dispuestas a aprender muchísimo más. 555 días, 555 episodios, hoy hablando de un libro que se llama E-Brands de Phil Carpenter, E-Brands de Phil Carpenter, ¿cómo posicionar y construir tu marca en internet rápidamente? Muy, muy interesante el libro, de hecho es un libro que se hizo en el año 2000, no es un libro nuevo ni nada por el estilo, se hizo en el año 2000. Sin embargo, me parecieron muy interesantes y buenos los consejos de cómo construir tu marca en internet y es por eso que decidí compartirlos contigo. ¿Te gustaría a ti construir tu marca en internet? Hoy en día es fundamental eso, porque si no tienes presencia en internet y más que presencia, una marca sólida generando audiencia, generando gente, no tienes resultados. Tengo un amigo, por ejemplo, que él es dueño de negocios muy grandes y uno de sus negocios es un restaurante que factura un millón de dólares al año, por lo menos este restaurante. Y este amigo me dice, yo lo que necesito es gente, 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 gente llegando, porque siempre algo van a comprar. Y tiene toda la razón, pues cuando hablamos de crear una marca, exactamente no estamos haciendo referencia a eso, estamos hablando de poder generar gente, 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 que esté todos los días viéndonos, porque siempre se hace negocio cuando hay gente en tu vitrina, viéndote, viendo tus productos, viendo tus servicios. Por eso es tan importante, entonces, generar una marca en internet. Y hoy te voy a dar ocho, déjame ver, ocho o nueve claves al respecto de, son ocho claves de cómo posicionar tu marca en internet. Y como siempre, déjame aquí abajo los comentarios rápidamente para saber desde dónde nos estás viendo. Vamos con la clave número uno de estos ocho pasos para poder posicionar tu marca en internet. La primera clave es comprometerse con la construcción del awareness de la marca, que es el awareness, básicamente, que se den cuenta que existes. Eso es lo más importante al principio, que se den cuenta que existes, lo que algunas personas denominan sencillamente presencia de marca. Eso es lo primero, todos los días estar ahí de diferentes maneras para poder tener presencia de marca. Es por eso que yo personalmente decidí hacer el club de la mente, porque quería tener presencia de marca todos los días. Todos los días estar enfrente de ti, todos los días que me vieras ahí en el Facebook, literalmente, en el YouTube, haciendo publicidad, haciendo transmisiones, en frente de ti, básicamente, todos y cada uno de los días. Es el primer secreto. Hay personas que hacen transmisiones una vez al mes, hay personas que hacen videos una vez cada tres meses, hay personas que nunca han hecho videos en las redes. Entonces, por eso, claramente, no tienen una presencia de marca adecuada. Pero, en mi caso, y lo que yo te recomiendo a ti, es que todos los días, todas las semanas, estés creando nuevo contenido, nuevo material, porque eso es lo más importante al principio, tener presencia de marca. Te pregunto, ¿ya estás teniendo presencia de marca o no lo estás haciendo? La mayoría de personas no está teniendo presencia de marca y, por eso, pues, claramente, no tiene ningún resultado. Clave número dos para poder crecer tu marca en Internet. Obsesionarte con la retención de la lealtad de tus clientes actuales. Esto es importantísimo. Yo, por un tiempo, descuidé esto. De hecho, te soy súper sincero y es uno de los grandes errores que he cometido. No obsesionarme con la retención de los clientes, simplemente conseguir clientes, clientes, clientes y querer hacer ventas, 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 pero no cuidar, y más que cuidar, crear un sistema para retener a tus clientes. Porque los clientes no se retienen solo por la calidad de tu producto, sino que debes hacer un sistema para que estos clientes quieran seguir trabajando contigo. No solo se trata de hacer buen producto, sino se trata de crearles un sistema de continuidad y seguimiento para que estos clientes quieran seguir trabajando permanentemente contigo. Que tú puedas seguirles ofreciendo servicios, seguirles ayudando a llegar a un mejor nivel y teniendo tremendos resultados. Así que desde el segundo, realmente es bien importante que te enfoques en hacer continuidad para los clientes. Cómo puedes tenerlos, piensa, cómo puedes tenerlos permanentemente contigo. Vamos con la clave número tres para poder difundir tu marca en internet. Y la clave número tres, gracias Tomás, ya compartí esta transmisión. ¿Quién más va a compartir la transmisión? Dale a compartir, por favor, este botón, porque es fundamental que otras personas puedan enterarse de esto que hacemos todos los días, de este reto tan importante. Por inspirar al mundo, la verdad es que estos conocimientos, cuando yo leo los libros, podría... Eres Goku de los negocios en internet, dice Edwin. Muchísimas gracias, seguramente por el pelo a eso se refieren, de que soy Goku de los negocios en internet. Muchísimas gracias, Edwin. Entonces, como te decía, estas transmisiones, cuando yo leo los libros, podría anotar todas las ideas que yo voy a implementar en mi negocio para mí y hacerlo. Y listo. Pero todos los días hago un pequeño resumen del libro entero para poder compartir contigo estos conocimientos y que tú también los implementes. Porque si estoy aprendiendo y mi cerebro está usando sus capacidades cognitivas para poder desarrollar conocimientos para mi negocio, ¿por qué no compartirlo contigo? ¿Por qué no compartirlo con diez personas? Es como si leyera diez libros. ¿Por qué no compartirlo con cien personas? Es como si leyera cien libros. ¿Por qué no compartirlo con mil personas? Es como si leyera mil libros. ¿Por qué no compartirlo con diez mil personas? Imagínate si diez mil personas al día vieran el club de la mente. Es como si leyera diez mil libros. Como que si a ti llegara este conocimiento y a diez mil personas todos los días esta información. Y ese es el objetivo. Que el esfuerzo sirva para algo. No solo para mí, sino para el mundo entero. Juan dice, ¿usas Kindle para leer? Usa una computadora a veces. Usa un celular a veces para poder leer estos libros. La clave número tres. Comunicar cualquier momentum creciente detrás de la marca. Este me encanta. Comunicar cualquier momentum creciente. ¿A qué me refiero con eso? Cualquier buena noticia que tengas. Cualquier proyecto que esté avanzando. Cualquier producto que lances. Avísalo. Haz que suenen todas las campanas de que estás. Lees mientras te bañas. Dice Manuela. No, regularmente no. Está muy complicado leer mientras me baño. A veces leo en el carro. Eso sí, en el taxi, por ejemplo, en el Uber. A veces leo en un aeropuerto. A veces leo aquí, en la oficina. A veces leo en la calle mientras voy caminando. A veces leo en un restaurante. Depende de dónde me encuentre. En cada lugar y en cada momento. Pero mientras me baño. No, nunca he leído mientras me baño. Comunicar cualquier momentum, entonces. Cualquier nueva noticia. Cualquier proyecto. Haz que suenen todas las campanas de tu negocio. Cada proyecto que hagas. Eso es algo que me he dado cuenta. Y te lo digo de la experiencia propia. He aprendido esto. Y es que todo lo que no promueves no se vende. Todo lo que promueves se vende. Literalmente. Asegúrate entonces de promover, 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 promover. Mientras más promuevas algo, más se va a vender. Vamos con la clave número cuatro. Para poder crecer mejor tu marca. Construir a la alianza, alianzas excepcionales de distribución y de contenido. Fundamental esto, te lo puedo decir, mi negocio. Yo lo crecí literalmente bajo el esquema de alianzas. Llegó un momento en el que 90% de mis ventas venían de alianzas. Venían de afiliados. Venían de socios que promovían mis productos. Yo ni pagaba publicidad ni nada por el estilo. Y fue el momento en el que mi negocio más despegó. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Cuéntame, ¿por qué episodio vas? ¿Saben? Fernando también está haciendo un reto estoico de hacer mil videos en mil días. No lee los libros directamente, pero sí hace videos compartiendo información todos los días. Y tiene el reto de llegar a mil. No sé por cuántos. Va como 50, 60, creo, según me dijo la última vez. Pero, felicitaciones, Fernando, por ese esfuerzo. De hecho, de todos los que han tomado el reto 90, eres de los únicos que sé que están haciendo de manera disciplinada algo. Número 57, dice Fernando, felicitaciones, pues, por ese trabajo duro. Te decía, clave número 4, construir alianzas. Las alianzas han sido la clave del crecimiento de mi negocio rápidamente. Encontrar personas que ya tengan posición, que ya tengan autoridad, que ya tengan audiencia y luego simplemente decirle, recomiéndale mi producto, recomiéndale mi producto. Encontrar a una persona famosa que recomiende mi producto. Eso sirve porque multiplica rápidamente tu marca personal. Clave número 5, obtener ventaja de ser el primero y continuar moviéndose rápido. Por eso me ves todos los días desesperado, por eso me ves todos los días como loco trabajando y haciendo cosas, porque siempre quiero ser el primero y mantenerme moviéndome rápido. ¿Para qué? Para mantener mi posición de liderazgo en los negocios. Así debes trabajar tú, así debe moverse tu empresa, con esa fluidez, con esa flexibilidad, si quieres que tu negocio vaya hasta arriba. Camilo, saludos desde Colombia. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde más nos están viendo? Déjame comentarios rápidamente para saberlo. Bueno, vamos con la clave número 6, ya casi vamos terminando esta noche con estas súper, súper técnicas para poder posicionar tu marca. Te pido que vuelvas a ver este video. Está directo, hoy no divagué mucho saludando a la gente ni nada por eso, ni nada por el estilo. Entonces, de verdad, te va a servir mucho esta información. Clave número 6, entonces, entender la necesidad del consumidor mejor que los demás. Por supuesto, si quieres posicionar tu marca, tienes que hacer solo aquellas cosas que la gente sí quiera. Aquellas cosas que la gente quiera ver, aquellas cosas que la gente quiera comprar. Así que entiende la necesidad de los clientes y haz solo eso. Desde Colombia, dice Gilba, saludos. Clave número 7, construir una reputación de excelencia sólida corriendo la voz. Excelencia sólida, imagínate. Esto quiere decir un producto de alta calidad, sí, pero también quiere decir... Saludos, bien, Nixon, ¿cómo estás? También quiere decir construir una reputación específica, sí. Hay personas que no tienen personalidad, literalmente, sus negocios, sus marcas. Crear una personalidad sólida es fundamental. Que te reconozcan por algo. Te pregunto, ¿y por qué te reconocen en la industria? ¿Por qué te reconocen tus clientes? Si no te reconocen por nada, ese es un gran error. Si tú ves en el Club de la Mente, a mí me reconocen por la testarudez, por la disciplina de hacer las cosas. Aunque hay un montón de gente que dice, no hagas el Club de la Mente. Otros que me apoyan claramente, aún así lo hago, lo hago, lo hago, porque quiero inspirar al mundo. Por esa fuerza interna, es lo que más... Hay gente que... Y le agradezco muchísimo que reconozcan eso. Vamos con la clave número 8. Provea valor inigualable a sus clientes. Ese es el último secreto de esta noche. Si quieres tener una marca extraordinaria, provee valor. Valor inigualable. Nadie más debe de poder dar tanto como tú das. De verdad, literalmente, la gente debe decir, wow, cuando tú... Cuando trata contigo, cuando trata con tus productos, cuando trata con tus servicios. Si quieres construir una marca extraordinaria. Esos son los 8 secretos de esta noche. De un libro que se llama E-Brands de Phil Carpenter. Espero que te haya gustado muchísimo. Tienes que empezar a posicionar tu marca ya. Nosotros te podemos ayudar a posicionar tu marca. De hecho, estoy sacando un programa de asociación en el cual, literalmente, yo voy a promover tu producto. Yo voy a construir tu marca. Yo voy a hacer tus páginas de venta. Vamos a lanzar un producto al mercado junto contigo. Y te vamos a hacer obtener ganancias extraordinarias con esto. Si quieres ser parte de ese programa de asociación, mándame un mensaje. Si estás listo para sacar tu producto al mercado. Si estás listo para ser un coach en un mercado. Para hacer conferencias. Para hacer cursos. Para hacer capacitaciones. Para hacer sistemas de negocios. Y ofrecerlos a toda la comunidad. Si estás listo para dar ese paso, mándame un mensaje. Que con todo el gusto del mundo, te hablamos del programa de asociación. Y cómo puedes, literalmente, ir al estrellato de los negocios en internet. Un abrazo para todos, chicos y chicas. Esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Déjame comentarios. Dale compartir. Un abrazo. Hasta la próxima.